Es inútil que guarde conmigo, culipaní. ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Cómo está el rayo ahí? ¿Español bien? ¿Español bien? ¿Está pasando muy bien? ¿Bien? ¿Patata muy bien? ¿Cuántas, tengo más de 1,002,003,002,005,002,002,001,003,002,005,001? ¿ dios? ¿Hien? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿¡Todo bien! ¿¡Todo bien!? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa conmigo!? ¿¡Como, ¿teuda, de verdad, de verdad? ¡Como, ¿no, de verdad! ¡Como. ¿Todo bien, conmigo, jupo, a mí, comemos, jupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!